Pero era porque estaba durmiendo así como raro, como que... Oye, los vecinos hablando... Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les voy a estar mostrando cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de mayo. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno señores, obviamente voy a empezar por la hidratación señores. Y tengo que decirles que el producto que más repetí durante todo el mes fue esta mascarilla que es la Mour Mood de Infertosa. Yo hice un video sobre esta mascarilla y se los voy a dejar por aquí señores. Esta mascarilla es una mascarilla que a mi me dejó con la boca abierta, literalmente. Porque es una mascarilla que te hidrata de tal forma el rostro que señores, me ha dejado encantada. Yo no les voy a decir mucho más para que vayan a ver el video de esta mascarilla señores porque es fabulosa, así de siempre. Y lo siguiente que les voy a mostrar señores, que también fue uno de mis favoritos y ha sido el primer que he usado durante todo este mes, todas las veces que me he maquillado ha sido este que es el Hanover de Too Faced. Yo lo tenía un poco apartado porque estaba viendo otros primers, estaba robando otros primers pero vuelvo a ver porque es un primer que me gusta muchísimo. Ustedes saben que como él contiene agua de coco, hidrata bastante el rostro. De hecho lo llevo aplicado en el día de hoy. Yo hago así, pero ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Lo llevo aplicado en el día de hoy y es un primer que me gusta porque se sienta muy rápido, no te deja esa sensación pegajosa en el rostro. Tiene un olor que es bastante leve y yo no lo siento, ya luego de que me lo pongo no lo siento porque sí, es un olor que es leve pero es un olor como muy dulzón y yo sé que si se quedara permanente no sería un olor que me gustara muchísimo pero bueno, gracias a Dios no se queda. En fin, mi primer Hanover de Too Faced. Yo lo recomiendo totalmente, es un producto que me gusta y este mes ha sido mi primer favorito porque es el que he usado durante todo este mes. Y lo siguiente que les muestro es este producto, es el color correcting de la línea Naked Skin de Urban Decay Este es en el tono Peach y es un corrector señores que a mí me gusta muchísimo yo realmente lo tenía un poco olvidado, sí me lo he puesto, no es que lo he olvidado y lo he dejado ahí botado por meses, no. Sí me lo he puesto unas cuantas veces pero no realmente como debería este mes dije mira, déjame ponérmelo porque realmente estaba teniendo no ojeras como tal sino que se me estaba marcando un poco. En fin, como que me costaba dormirme, me levantaba súper temprano, me dormía poco pero bueno, ya mi cuerpo volvió a agarrar su ritmo normal y ya se me fueron las pequeñas sombritas de ojeras que tenía pero durante este mes usé muchísimo este producto porque de verdad que corrige bastante, bastante bien. Y lo siguiente señores es este producto que yo lo tenía no súper botado pero sí lo tenía un poco botado porque creo que se lo enseñé en el haul en el último haul que hice que en Sephora me dieron un gel el Give Me Brown de Benefit me lo dieron en Sephora y lo he estado usando muchísimo en las cejas pero durante este mes dije óyeme pero es que no es justo no puede ser que escoba nueva barra bien y a mí realmente este producto me gusta entonces ya no voy a tener los dos dándole uso a la oveja y dije déjame volver a este que este es el que va más avanzado realmente también lo llevo puesto en el día de hoy es un producto que me gusta muchísimo es como la tonalidad perfecta y exacta de mis cejas y señores yo lo recomiendo porque es una opción buena, bonita y barata yo tengo el Give Me Brown porque me lo regalaron pero el Make Me Brown de Essence hace la misma función señores y son prácticamente del mismo color y lo siguiente señores que les muestro es esta máscara de pestañas esta es de Make Up For Ever esto es una máscara de pestañas señores que tiene un bupillón que es bastante curioso porque yo este bupillón, déjenme ver si ustedes lo ven ahí o sea lo voy a poner más cerca y yo digo pero esto como que que hace esto porque es que no lo veo como muy irrelevante este bupillón y no veo como que vaya a ser algo yo lo llevo aplicado en el día de hoy si es verdad que yo no tengo las super megas pestañas pero este bupillón obviamente también entiendo que es la fórmula del producto pero el bupillón señores así como usted lo ve de chiquito ayuda muchísimo a las pestañas y agarra muy bien las pestañas y las separa bastante bien que es algo que a mi me gusta así que en este mes esta ha sido la única máscara que he usado porque ahora mismo estoy como enamorada de ella y la estoy usando y la estoy usando y el siguiente producto es este que realmente digamos que es un dos en uno porque son los Mate Shaker de Lancome que por cierto hice un video de ellos que se los voy a dejar por aquí arriba porque para esta época de calor que quizás el cabello te incomoda que no quieres llevar maquillaje super pesado estos productos son muy buenos porque aparte que te dejan bella y fabulosa y andas toda divina por la vida también es una realidad que te hidrata muchísimo el labio ¿por qué? porque ambos productos tanto estos como los Juicy Shaker es una combinación de aceites y te hidrata muy bien el labio te ayudan a que no se te reseque y como ya dije fabulosidad mi amor todo el día y bueno estos son todos los productos realmente estos han sido los productos que he usado durante todo este mes fijo, fijo, fijo es verdad que el resto de los productos si los he ido variando y los he ido cambiando y alternando pero estos han sido fijos así que nada tú me dejas en los comentarios si tienes alguno de estos productos si te están gustando si no te están gustando si tienes alguna pregunta alguna consulta o también me puedes dejar cuáles han sido tus favoritos durante este mes me lo dejas en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao